Bienvenidos a Cinema 22. Como se los platicamos en la emisión pasada, decidimos hacer una segunda parte de nuestra conversación con el doctor Alejandro Pelayo. Así que, nada, no queríamos desaprovechar la oportunidad de platicar con un cineasta que, como decíamos, construyó una trilogía importantísima para el cine mexicano de los años 80, para el cine mexicano contemporáneo en general, compuesta por La Víspera, Días Difíciles y Morir en el Golfo. Y ya lo decía también, por una película enormemente atípica como es Miroslava. Además de un legado importantísimo, del cual me gustaría abundar en un ratito y que espero que sea una sorpresa también para ustedes. Doctor, nos habíamos quedado justamente en La Concepción de Días Difíciles, que es una película que parte, ya nos lo decía, del secuestro de Aldo Moro, aquel líder italiano, y también del intento de secuestro a Garza Sada en Monterrey. Sin embargo, este guión lo trabaja con Víctor Hugo Rascón Banda. Sí, cómo no. Un dramaturgo, digamos, muy importante, una nueva generación de dramaturgos en ese momento, algo que se conoce justo como la nueva dramaturgia mexicana, y que supongo que habrá sido como un encuentro importante, porque además continuó trabajando con él en la siguiente película. Sí, claro, fue espléndido. ¿Sabes qué me pasó? Me tardé mucho con el guión de la víspera. Híjole, ¿me voy a aventar otros cinco años? No. Y entonces, Jaime Humberto, que siempre fue como el ángel guardián para los cineastas, un día era de un riguroso, en su método de trabajo, ya vivía en Guadalajara. Dice, Alejandro, te voy a invitar que te vengas a Guadalajara, te voy a encerrar, tenemos una cámara para ti, te vamos a encerrar para que cada día me tienes que entregar tres cuartillas. En serio, pum, me encerró y sale el primer tratamiento de Días Difíciles, todavía. Y entonces yo conocía el teatro de Víctor Hugo, un teatro social, y entonces me lo presentan y digo, no, pues mejor empezamos a trabajar juntos. Y fíjate que lo de la incorporación de Víctor Hugo fue muy importante, no solamente para el guión, sino para la producción. Yo no podía filmar en Monterrey, lógicamente. Entonces filmamos en Chihuahua. Que es la tierra de Víctor Hugo. Claro, entonces él consiguió, ya sabes, que me prestaran el palacio, quién sabe quién y de qué. Y consiguió, por ejemplo, porque más seguimos en la Inopia, ¿eh? O sea, la película se hizo con 100 mil dólares. Ok. Días difíciles, y ya en 35 milímetros. ¿Y en cuántas semanas? En, como en cinco semanas. Ok, o sea, ya, de los 14 días ya pasamos a cinco semanas. Sí, y entonces estuvo muy bien, me consiguió el hospedaje, me consiguió los edificios donde filmamos, etc. Y fue valiosísimo porque entonces ya pude trabajar a un ritmo mucho mejor y fuimos haciendo juntos el guión, en ese sentido. Y la filmación en Chihuahua funcionó muy bien. Y hay algo muy interesante que te tengo que platicar, Roberto, que es el haber trabajado con mi padre. Es decir, como he comentado, ya me ahorré el psicoanálisis desde ahí, porque dije, no, no, señor Pelayo, yo siempre fui el hijo de Luis Manuel Pelayo, toda la vida, nunca, nunca eras tú. Y unas broncas de identidad. Le digo, ahora, señor Pelayo, esto es cine. Está usted en close-up. Sí, sí, sí. No me haga el guiño. Pum. Y tiene una secuencia maravillosa que ojalá le ilustres, donde convence al hermano de que no pague el rescate. Nominado al Ariel por esa secuencia. Maravilloso. Es más, se estableció una relación que no habíamos tenido en años. Entonces, él me cuidaba de día, oye, tómate estas vitaminas. Yo lo cuidaba de que no se sobreactuara en cine. Fue muy padre. Me dio mucho gusto. Es una película que estoy muy satisfecho. Creo que es un argumento complejo, pero se va cerrando. Actuaciones maravillosas. Blanca gana bien. La guerra. La mejor actriz por días difíciles. Parodia, está extraordinario. Mi papá. Y me dio muchas satisfacciones la película. Son de esas que te sientes a gusto. ¿Qué le dijo su papá cuando la vio? No, hombre. Estaba feliz y dominado con su Ariel y todo. No, padrísimo. Sí. La prolongación de esta relación con Víctor Hugo Rascón, decíamos que llega también a morir en el Golfo, que es una adaptación de una novela de Héctor Aguilar Camín, que toca el tema de los petroleros. Es una película que me interesa mucho y que me gusta mucho, pero también es un libro que me gusta mucho justo porque yo soy de Tampico. Ah, no, perfecto. Entonces, digo, La Quina y Chava Barragán y todo este universo, digamos, del sindicato de petroleros de Tamaulipas, pues es algo que viví toda mi infancia, en realidad. Así que, ¿cómo llega ese proyecto? Lee la novela y dice, aquí hay un argumento. Sí, sí, sí. Leo la novela al mismo tiempo que estoy sobre días difíciles. La novela salió un primer capítulo en la revista Nexos. Ok. Como, como, entonces la leo y yo dije, qué maravilla. Yo ya veía los personajes. O sea, Blanca Guerra. Y era esa parte de la facultad de Derecho, que no está en la película, que además yo la viví. Toda la grilla de esto, y el presidente de la sociedad de alumnos. Luego los ves de secretarios particulares. Ahí se hacía la política, en Facultad de Derecho de la UNAM. Y entonces me gustó mucho la novela, muchísimo. Y entonces voy con Héctor Aguilar y le llevo días difíciles. Y me dice, ah, no, pues está muy bien. Dice, pero ahí el problema es la quina. Y fue el problema. En realidad ahí sí hubo, no una censura política con la película hecha, sino antes de hacer la película. ¿Por qué? Porque por razones que no me explico, yo entrego el guión, que era un guión petrolero, tal como está la novela, que además hubo oportunidad de trabajarlo. Había unos talleres en la Escuela de Cuba, San Antonio en los Baños. Entonces, los seleccionados se llamaban Muertes Fértiles. El primer tratamiento lo vieron. Tuve asesores de diferentes partes de Estados Unidos y de Cuba y otras partes. Y entonces llego yo ya con mi guión. Y dice, ah, pues qué bien. Regresan un tiempo. Y fíjate, esto es real. Y me dicen, sí, el asunto del guión está muy bien, nada más que tenemos que platicarlo en Ciudad Madero. ¿Pero eso quién se lo dice? ¿Incine? Incine. Incine. Ok. Incine. Se tiene que platicar. No voy a decir qué persona. No fue el director general. Y entonces así fue. Bueno, pues vamos. Entonces llegamos allá, búnker, senadores esperando hablar con... Todos conocíamos la casa por fuera. Yo entro a esa casa, Joaquín Hernández, impresionante, en su agujura, y entonces, ya te imaginas, fue como en la película, que es maravilloso. Ah, primero nos reciben otras gentes. Les vamos a enseñar recorrido, un súper desayuno, tal, tal, tal. Sí, el señor los va a recibir un poquito más tarde. Uy, cuando nos recibe el señor. Pero cómo es posible este, ese libro que además mandó pagar Salinas, era en plena campaña. Todo eso está pasando como en 88. En plena campaña. Sí, Uy, esto, cómo. Entonces, ya te imaginas, para no hacerlo muy largo, desde computaciones, ¿por qué no viene usted a hacer un documental, sobre todo, cueste lo que cueste, lo que ha hecho este sindicato, por el bienestar de los trabajadores? ¿Qué es? Pero esto, qué. Y entonces, fíjate que fue muy interesante. Fue una negociación. Al final, ya cuando yo dije, ah, porque más el señor que me había llevado estaba ahí. No, 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 por eso lo venimos a ver, don Joaquín. No, no, aquí estamos, estamos platicando. Sí, sí, yo lo entiendo. Así fue, una negociación. Y luego, ya al final, me dice, no, 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 casi que es así, hay muchos, pero no están en el sindicato petrolero. Entonces, me quedo con ese, y dejan. Entonces, esa era la negociación. Es decir, usted puede hacer la película que quiere, pero no. No sobre el sindicato petrolero. Eso fue. Y lo hace un cacique ganadero. Sí. Y ubica la película en Tabasco. Sí. Me voy a ver a Héctor Aguilar. Y así, se lo dije. Que además fue siempre muy respetuoso. Él no se metía. La novela es la novela, la película es la película. Entonces, le digo, mira Héctor, hay de dos sopas. Ya, yo sí fui, tú no había, tú leíste una cuestión de Excelsior, yo sí fui al Bunker y me entrevisté con la quina y todo esto. Y le digo, mira, o la hacemos independiente, muy chiquita, 16 milímetros, como si hizo rojo amanecer, calladitos, y que no se sepa nada, o seguimos el consejo. Bueno, la opinión, ahorita te cuento una opinión que fue muy importante, y no, no la hacemos. Un cacique petróleo, entonces se va a poder hacer, y decidimos hacer la película. Esa fue la decisión. Y para esto, yo había tenido, mi hermana fue gobernadora de Tlaxcala. Entonces, yo estuve ahí manejando la cuestión de la cultura. Y entonces, una vez, hubo una visita de gobernadores de alrededor, y había un señor que se llamaba Fernando Gutiérrez Barrios. Nada más y nada menos. Que era el gobernador de Veracruz. Entonces, me dice mi hermana, yo ya traía la idea de morir en el golfo. Esto fue un poco antes de lo de la quina. Haber sido como finales de 87, principios de 88. Me dice, tú, tú ponte ahí, tú atiéndelo. O sea, hacían comisiones, orales. Entonces, ay, don Fernando, tal, 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 aló la comida. Vamos a platicar de cine. Le digo, don Fernando, un comentario. ¿Cómo ve usted, yo quisiera, soy cineasta, me gustaría hacer morir en el golfo? Se me queda mirando. Difícil, difícil. Como está el personaje. Difícil. El sindicato. Sí, el sindicato. Entonces, fíjate que interesante. Me dice, mire, caciques, hay muchos así, yo le voy a recomendar, me dio una tarjeta, vaya usted a ver al secretario general de gobierno, y dígale que le presente, que le preste el expediente de Cirilo Vázquez. Ok. Dice, ese es un cacique que tiene tierras, etc. Vaya usted, vea el expediente, ahí hay un personaje, fue todo lo que me dijo. Pum, 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 viene esto, viene la visita de la quina, tal, 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 y todo le digo a Héctor, oye, pues, si quiere sigo el consejo de don Fernando, pues, órale, pum, 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 con Víctor Hugo, la volvimos ganadero, el valor era las tierras, era el turismo, y fue muy padre. Ahora, lo más interesante, es que cuando le platico a Gutiérrez Barrios, y le digo, ahí hay un personaje maravilloso, que es el contacto, y no más se ríe, él era el contacto. Ajá, sí, le digo, y cómo ve usted el tratamiento del contacto, don Fernando, y se ríe, y dice, bueno, soy un buen actor, no hay ningún problema, fíjate, el actor fue Emilio Echeverría, que era idéntico, se puso, hasta era tan parecido, que oye, Emilio, no la friegues, recórtate, si quiera el bigotito tantito, porque me van a, y entonces, ya al final, se hizo la película, con el contexto del turismo, la veo en Los Pinos, estaba Héctor Aguilar, estaba Presidente Salinas, Gutiérrez Barrios, y yo juntito, yo nomás estaba viendo, qué reacción había, a su personaje, ¿no? Esa es la historia, ahí sí hubo, esta negociación. ¿Y qué reacción hubo en esa fundación? Ah, les gustó mucho. Sí. A cada rato la pedía para gobernación, a la verdad con sus cuates, no, les gustó la película. Bueno, y hay que decirlo, antes de la corte, esta película me acuerdo muy bien, que se estrenó una navidad, Sí. por televisión, ahora que me falta lo del 11, justo que se pasó la víspera antes, ya no me parece tan extraño, que morían del Golfo, se haya exhibido en el 13, me acuerdas de la revista, el director Álvarez Liva, era todavía del Estado, y dijo, sí, él estaba ahí, dijo, no, yo quiero estrenar, pero, ¿cómo? Sí, yo la quiero estrenar, y recuperó bastante de esa exhibición, la película, y luego salió en cines, pero claro, la recortaron, le metieron 20 mil anuncios, y bueno, ahora sí que como productor salimos ganando, pero como cineasta, pues me la... Bueno, estamos hablando de morir en el Golfo con el doctor Alejandro Pelayo, así que no le cambie, seguimos aquí en Cinema 22. Estamos de regreso en Cinema 22, platicando con Alejandro Pelayo, doctor Miroslava, que después de la trilogía El Poder, uno dice, ¿y por qué Miroslava? Digo, a mí me parece una película apasionante, si lo adelanto, porque digamos, hay mucho cine biográfico en la historia del cine nacional, pero hay muy poco cine en torno a una figura real, en este caso a una actriz, a una figura real del mundo del espectáculo, como es el caso de Miroslava. Miroslava fue una película de encargo. Ok. Un íntimo amigo mío, Ignacio Durán, era el director en el cine, hemos sido amigos de toda la vida, y un día me dice, Alejandro, compré los derechos de un libro de Guadalupe Loaesa, que había así, es hermana de un Enrique Loaesa, que había sido compañero de generación de Nacho, abogado, y me dice, y quiero hacer tres cortos, uno patichula, otro de la tía, quien sabe qué, y Miroslava. Y como yo ya había hecho la serie del cine, me dice, como a ti te gusta la época de oro y todo eso, velo, si quieres hacerlo, lo veo, estaba interesante. ¿En qué momento se volvió un largo? No me acuerdo. Ok. Empezamos, luego pensé en Vicente Leñero, y dije, no, pues que le entre Vicente Leñero, y además, era esta nueva política del encine, donde lo que buscaba el encine era impactar, para el Tratado de Liber Comercio. Segundo, películas que conquistaran mercados internacionales, y la clase media mexicana, que ya no había cine mexicano. El nuevo cine mexicano. El nuevo cine mexicano. Entonces, boom, entré en, ¿cuándo? ¿Cómo va para chocolate? Danzón y... Solo con tu pareja. Solo con tu pareja. Entonces, los presupuestos, mira, hablando de producción, morí en el golfo y estuve mucho más desahogado, 300 mil dólares. No faltó nada, y Miroslava, un millón de dólares. Ok. La época, el arte, la dirección, la textura. Y fíjate que Ariel, Ariel fue tan generosa, no podíamos pagarle lo que ella ganaba, entonces le dijimos, mira Ariel, lo que sí podemos hacer, te pagamos la mitad, y la mitad entras como coproductora, aceptó, y gracias a eso, se vendió muy bien la película en Europa, en arte, en canales, porque estaba Ariel Lombard. Entonces, fue muy padre, y es un proyecto de Nacho Duran, y de Guadalupe Rosa. Ahora, lo volví propio. Dije, yo lo hago, yo lo produzco, ahí ya no había coproducción, te asociabas como productor, como ahora, con el IMSINE, en aquella época era el IMSINE, había el fondo, pero el chiquito, que decía el ferrocarril, el fondo de fomento, que duró poquito, poquito, y yo conseguí, el propio Tabasco Films, fue el coproductor, en el Golfo, entonces le entró, con un cachito en Miroslava, y se logró armar el presupuesto, fue muy interesante, y bueno, la suerte de Lubezki, yo digo que Miroslava, es una película de Manuel Lubezki, más que de Alejandro Pelay, de veras, no es, no es mi mundo, que lo volví mi mundo, pero es que es bellísima visualmente, el chivo hizo lo que se le dio la gana, me dice, oye, por acá, órale, chivo, y que órale, mete el carrito, lo que tú quieras, o sea, yo quise abrirme, experimentar una película de época, que era diferente, de texturas, de un personaje, no era como Morí en el Golfo, que salían, o La Víspera, no, es un personaje, y de viñetas, de viñetas, y ahí el guion de Deñero es espléndido, ¿no? Y no había alguna reminiscencia, justo a este mundo de su padre, o sea, al mundo que le tocó vivir a su padre, cuando era un actor de teatro, muy conocido en los años 50, y de películas y tal, digo, es contemporáneo a Miroslava, finalmente. Sí, claro, no, no, era ella, ella no quise, no quise hacer lo que tú dices, de meter secuencias, el único homenaje que hago a Miroslava real, es la secuencia, ¿te acuerdas cuando Ariel, la Miroslava de la película, en sus ojos ve la toma, porque está viendo Roches, y ve la secuencia de la Miroslava de Buñuel, de 55, ese es maravilloso, porque está en ensayo de un crimen, y está la que está interpretando, a la que está en ensayo de un crimen, es lo único, era difícil tratar de meter secuencias, entonces lo resolví con fotografías, era sobre todo el drama interior, era centrarte en un personaje, en la narración de Guadalupe, todo pasa en un día, es a partir de la comida, que en la vida real fue con Ernesto Alonso, el personaje que hace Alex Freeman, que hace Claudio Bruch, era Ernesto Alonso, con el que tenía una gran cercanía, él no quiso actuar, nos dio muchísima información, yo dije, no, yo no, me va a doler mucho, está bien Ernesto, entonces inventé a Dasinger, ¿te acuerdas? productor de Buñuel, él ahí que fuera un, y Claudio está espléndido, pero entonces, y era el drama psicológico, dije, voy a trabajar a fondo con una actriz, y casi está filmada en orden, entonces, la última secuencia, es el suicidio de Miroslava, la última secuencia que filmamos, para que ella se metiera, y se metió, a mí me gusta mucho el trabajo de Ariel, aunque dicen que no se parece, pero bueno, doctor, ¿y qué pasó después? o sea, ¿por qué no hay más películas de Alejandro Pelayo? me quedé sin proyectos, me quedé sin ideas, había un proyecto de Martín Ramírez, ese pintor esquizofrénico, y ahí sigo, ahora lo volví a tomar muchos años después, con un doctor amigo mío, Alberto Montoya, sabes que es la verdad, le fue muy bien a Miroslava, pero yo ya no tenía un, ya no había otro cuarteto, de la trilogía del poder, no había, había ideas, y me empiezan a llegar historias, trabajé una historia de José Agustín, que se llamaba Dos Horas de Sol, una novela, y llegó, no quedó, y llegó un momento que dije, no, no va a ser mejor, no me siento bien, y entonces, la verdad es que me quedé sin proyectos, no quise hacer otro tipo de proyectos, es la verdad, y viene la posibilidad de hacerse, funde el Canal 22, la casa, y viene la posibilidad de, los que hacen nuestro cine, me meto a hacer, los que hacen nuestro cine, fueron dos años, otros 60 programas, de esta generación, que llega hasta el 2000, hasta el 99, entonces, eso fue, y la verdad, me quedé sin proyectos, ahora que estuve, en el, en el exilio dorado de Los Ángeles, ahí volvieron, apareció nuevamente Martín Ramírez, y algunas cosas, y digo, ¿por qué no? pero, en ese momento, no quedaban, no cuajaban, no te sientes con la seguridad, de hacer algo que valga la pena, eso fue, no fue ni que me hubieran congelado, no, no, estaba yo en un buen momento, pero las cosas son como son, una especulación, quisiera hacer un flashback, y irme justo, pienso que uno de los grandes legados, de Alejandro Pelayo, quizás, tan importante como su cine, tiene que ver, justamente con estos programas, que ya mencionaba, ya mencionó ahorita, los que hacen nuestro cine, pero, los que hicieron nuestro cine, o sea, que me parece que es, el rescate documental, más importante de la historia, de nuestro cine, yo lo dimensionaría, al mismo lugar, de la aventura del cine mexicano, de Ayala Blanco, y de la historia documental, del cine mexicano, de García Llevar, esto es, digamos, como, el poder ver las imágenes, el movimiento, el poder ver testimonios, de gente que son únicos, digamos, para la historiografía, del cine mexicano, ¿cómo se da ese proyecto? ¿Es un proyecto de la unidad de televisión educativa y cultural? se da por Nacho Durán. Ok, también. Claro, acabó la víspera, le va muy bien, tal, pero, no venía todavía a días difíciles, y entonces, nombran a Nacho, cambia el sexenio, y lo nombran director, director de la unidad de televisión, que era UTEC, Unidad de Televisión Educativa y Cultural, entonces, dice, vamos a hacer también, no solo telesecundaria, sino series culturales, y entonces, Roberto, yo había, yo daba clases, siempre he dado clases, de historia del cine mundial, en el CCC, y luego en el CUEC, también di un par de cursos de realización, y entonces, en un momento, yo usaba unos documentales franceses, que hablaban de la historia del cine francés, y salían los directores, y todo, y me gustaba mucho, usaba esos documentales, que los prestaba el IFAL, para mis clases, de historia del cine, a que, Cero en Conducta, o en el programa Cero en Conducta, que Nuevo la Francesa, y entonces le digo a Nacho, oye Nacho, ¿te acuerdas el documental, lo conocía, del cine francés? Sí, y dice, ¿por qué no hacemos uno de cine mexicano? Y me voy por la historia, iban a hacer 11 programas, 13 programas, y se volvieron, 13, 60, y otros 13, y así fue, una idea, y entonces, claro, muy pocos recursos, UTEC, no tenía, digamos, los elementos técnicos, que tienen nuestras televisoras públicas, y bueno, era, oye, pues que puede estar estos cuartos, órale, por eso no tiene tanta calidad, pero digamos, ahí hay testimonios, únicos, valiosísimos, valiosísimos, únicos, para la historia, tuve la suerte, de que todavía vivían, vivía Lidio Fernández, vivía Galindo, vivía Hernández, Esther Fernández, Ismael Rodríguez, sí hombre, Roberto Cañedo, maravillosos, y ahora, iba ahí, y el 11, y tuvieron una buena difusión, yo creo que es muy valioso, fueron dos años de mi vida, y después de que dejé, y luego ya vienen días difíciles, ¿no? en ese sentido, y luego cuando se hace el 22, tengo la posibilidad, y además, en mejores condiciones de producción, de hacer otros sesenta y tantos programas, otros dos años, y ahora, hay una nueva serie, hay una nueva serie, que ahora, por razones lógicas, de género y todo, se llama, ¿quiénes hacen nuestro cine? ya no los, porque hay muchas, las que hacen nuestro cine, entonces, ¿quiénes hacen nuestro cine? y estoy muy contento, porque es, creo que ese es mi legado, esencial, aparte de las, tres películas del poder, y Miroslava, que es muy bella visualmente, es una buena película, yo creo que esa serie, si nos va dando una, una referencia, muy importante, porque en la segunda, bueno, tengo, Agámez, muchas veces las usan para libros, el concursión experimental, tengo cosas, valiosísimas, ¿no? y luego, bueno, toda esta generación de los ochentas, que es mi generación, están en la segunda serie, está Imperio de la Fortuna, entonces, sí, estoy muy contento, estamos haciendo la tercera serie, y que ya, espero que pronto también, la tenga el canal 22, que son los 2000, además, los 2000, arranco con, precisamente con el año 2000, con, con Perfume de Violetas, Amores Perros, de la calle, y hasta donde lleguemos, ahora sí que, que ahí va, ya arranco, serán otros 60 y tantos, espero, doctor, y antes de cerrar, me encantaría un poco, bueno, no necesariamente promocionar este libro, pero no es un libro, exactamente reciente, pero tampoco es un libro muy anterior, la generación de la crisis, que es justo lo que, como bautizaba, en el programa pasado, el doctor Pelayo, a su generación, una generación sandwich, una generación heredera, de una brillante generación precedente, y que es una generación, que, que a mí me llama la atención, pocos trabajan ahora en el cine, pocos están filmando, en realidad, Luis Mandoki, por ejemplo, sí, cuando entró en la riva, eventualmente, sí, claro, pero no, no, sabes que es muy parecida a las de los 60, a todos esos del concurso, claro, la gente, toda esa gente, yo creo que de los 60, se salvó quizás, Juan Ibañez un poquito, y, bueno, Ricksteen, que empezó en el 65, sí, y ya, es una generación muy difícil, crisis económica, los 80, crisis política, y hicimos cine como se pudiera, pero cree que eso, y es un poco también su caso, haya marcado, ese ímpetu, y esa constante, o constantes obstáculos, haya marcado como, como el ímpetu de seguir haciendo películas ahora, yo te diría que marcó una cosa única, que es el director productor, ahí surge en los 80, no antes, surge con Jaime Humberto, haciendo cine independiente, o sea, todos nosotros, de esta generación, fuimos los productores de nuestras propias películas, no había quien te hiciera la producción, o sea, con estrategias además muy diversas, como la cooperativa, como los puntos, alguien que entra a la universidad, en el caso de Los Confines, de El Valdés, y luego, algún productor privado, de One Hit Wonder, o de que no volvían nunca más. Alberto Isaac, que dijo, miren, primer director de IMC, no tengo dinero, pero les consigo, película Los Churuscos, para el tercer concurso, sin experimentar, Amor a la Vuelta en la Esquina, y lo interesante, es que crecimos, al 35, a mediados de la década, y lo más valioso, esa generación, fíjate que bonito Roberto, en 89, en la terna de las películas, 90, de Los Arieles, de las mejores películas de 89, de las 3, 2 eran de la cooperativa, y 2 eran independientes, Goitia, y Morir en el Golfo, y entonces, me pasó, caso único, pierdo, por Morir en el Golfo, pero gano, con Goitia, mejor película, porque yo era el presidente, de la cooperativa, en ese momento, Río Miscuac, era la José Revuelta, cuando hacemos Morir en el Golfo, y no solo eso, participamos también, en Retorno a Estrán, varias películas, de esa época, y ahí se acaba, porque la nueva política, ya con Miró, es, ya no más cooperativas, asociaciones, con empresas privadas, que esos, empiecen 90, 91, Doctor, muchas gracias, al contrario, un placer, platicar además, con un testigo de la historia, de nuestro cine, y un apasionado cinéfilo, me consta, porque además, lo he visto muchas veces, viendo películas, en la cine, claro que sí, preside, un caso raro, en un funcionario, así que, con toda mi admiración, y cariño, gracias, a tus órdenes, y aquí estamos, y que bueno, que arranque el Canal 22, con este programa, muchas gracias Doctor, pues aquí estamos, esto fue, Cinema 22, nuestro programa 2, con el Doctor Alejandro Pelayo, la verdad, un placer, poder conversar con él, y poder compartir, precisamente esta charla, y estos títulos, memorables con ustedes, estamos por aquí, en el próximo programa. Muchas gracias Doctor, Doctor, todo era, todo era de él, pero nos podemos echar dos, ¿puede? Sí, son dos. ¡Gracias! ¡Gracias!